Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Lady Cruz y estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar sobre algo que toda mujer sueña, anhela, quiere, desea, convertirse de señorita a mujer y por eso hoy vamos a hablar de esas que andan así con su barrigota caminando así. Estas embarazadas. Vamos a hablar de las embarazadas. Primero, primero las embarazadas dragona que todos, absolutamente todos, quieren comérselos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Segundo lo segundo, las 500. Sáquenla. ¡Uy, Dios! ¡Me voy, chau! ¡Suscríbete! Tercero, tercero, las embarazadas casi modelos. Cuarto lo cuarto, las embarazadas dramáticas. Veamos el ejemplo. ¡Ya! ¡Ay, ya vemos el ejemplo! ¡Pono rap! ¡Oh, señor! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ya me viene! ¡Ya me viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Llama a mi marido, mamá, por favor! ¡Llama a que se ha ido de trabajo, se le quiere decir que ya va a nacer su hijo! ¡Mamá, por favor, ayola! ¡Ya me va a salir, ya! ¡Ay, aguanta! ¡Ay, lady, por favor! ¡Recién tienes seis meses! ¡No seas adversiosa! ¡Ay, yo pensé que tenía seis meses! ¡Perdón, me equivoqué! Sí, señores, no es fácil estar embarazada. La mujer siente todo esto durante nueve meses, pero a la vez es hermoso porque es una bendición de Dios. Lo malo es que algunas mujeres se embarazan y las madres lo abortan, pero no saben que están acabando la vida de un hermoso bebé que viene en camino. Por tal razón, ya les digo que si se ha ganado un bebé, no lo aborten porque es una bendición de Dios. Pero bueno, este ha sido el video de esta semana. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartiendo y no se olviden ni en suscribirse acá abajo en el botoncito rojo y activar la campanita para que reciban mis notificaciones cuando yo suba un video. Y les voy a mandar unos saluditos a unos personitas muy especiales. Un saludo para Jugando con Lupita, Ángel, el crack, Jete, Josh, Josh Sandrex, Ractoide023 y Anthony León. Les mando un beso a todos ustedes y bye, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.